Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Y de este canal de YouTube en el que hacemos trading todos los días, en directo, compartimos contenido de calidad Hacemos directo todos los días con cuenta real, estamos Dani, están los chicos de ICB, estoy yo Todos los días de 9 de la mañana hora local de Nueva York a 11, 11 y media de la mañana hora local de Nueva York ¡Bienvenidos! ¡Sí señor! Bienvenidos y muchas gracias por el apoyo que estáis dando en el canal Hemos crecido en un 700% el último mes, así que solo os puedo dar las gracias Os invito a que os suscribáis, estéis atentos porque vamos a lanzar un nuevo sorteo para ofrecer una cuenta de trading real para el ganador Un programa de mentoring también gratuito, la verdad es que va a estar muy bien, así que os invito a que os suscribáis al canal ¡Bien, bien! Hoy no voy a dar la bienvenida a un vídeo de la sección el mejor trader del mundo porque no voy a hablar de trading Vamos a hablar... Voy a hablar de algo que me apetece, porque simplemente me apetece y no sé exactamente en qué sección meterlo Bueno, sí, quizás en la parte de negocios online, ¿vale? Veréis, yo, sabéis que esto de YouTube para mí es relativamente nuevo Llevo unos meses, sí es verdad que tengo experiencia en el mundo online, en Google y tal, pero en YouTube no, ¿vale? Entonces estoy consumiendo mucho contenido de YouTube y estoy siguiendo a personas de referencia que, o al menos que lo son para mí Tanto en el mundo del trading como en otros sectores Y hoy vengo a hablaros de un sector que es el póker El póker, ¿sí? Y os tengo que decir una cosa, yo no tengo ni idea de jugar al póker, no tengo ni la más remota idea Pero os voy a decir algo más y es que no me interesa lo más mínimo Sin embargo, descubrí a un canal, descubrí un canal, un chico que se llama Elías Que es este chico de aquí, se llama Cerospoker, él tiene una web, evidentemente, se llama cerospoker.com Y un canal que actualmente tiene 59.269 suscriptores Yo empecé a seguirlo cuando tenía unos 5.000 más o menos, ¿vale? Este tío es un chaval, se llama Elías y es un chaval joven Y a mí me encanta ver sus vídeos porque se le ocurra un montón Se ha convertido en un YouTuber profesional Tiene una comunidad de seguidores bestial Me parece alucinante lo que hace este chico Que sepáis que he intentado hablar con él para hacer una entrevista Y compartir un poco las similitudes que puede tener el póker con el trading Pero no lo he conseguido, ¿vale? Bueno, al menos espero que vea este canal Y que lo apoye, que le dé like al vídeo, que deja algún comentario Y os voy a contar por qué, mirad Hoy, casualmente, hoy en el directo que ha hecho Dani Yo he participado y se ha estado hablando de... Hay traders que están participando en nuestra comunidad Que son jugadores de pókers profesionales Veréis, y es que el póker y el trading tienen muchas similitudes En cuanto a psicología, en cuanto a estrategia Son juegos, bueno, juegos el póker Y el trading no es un juego Aunque alguno lo llama juego, parece que estamos jugando Pero realmente son juegos... Vamos a llamarlos juegos, ¿vale? A la dos, al trading y al póker Pero lo bonito, y es lo que Elías pone de manifiesto también En todos los vídeos que hace Es que se pueden profesionalizar ¿Cómo? Estudiando y jugando al póker en muchas manos Como hace Elías En muchos años de experiencia Y esto ha llevado al trading Es estar muchos años en el mercado Muchas horas delante del mercado Muchas horas gestionando tus emociones No operando Siguiendo tus reglas Tu estrategia Es fundamental Esto Elías lo hace de puta madre Elías es español Pero no vive en España Porque como consecuencia de la legislación vigente No es favorable para él Para poder jugar al póker online Él juega al póker online Bueno, ha tenido una trayectoria Ha pasado por todo Se arruinó varias veces Y al final ya ha conseguido ser un jugador de póker pro Y ahora vive en Georgia ¿Vale? Ha estado viviendo creo que en Hong Kong En el año pasado, creo Bueno, y ha vivido en Australia En un montón de países, ¿vale? Y países en los que se le permite jugar al póker online ¿Vale? Y ahora, hace un par de meses Creo que está jugando también Ha vuelto al póker offline Al póker del mundo real, ¿no? Las mesas de póker tradicionales Campeonatos De alto nivel Son jugadores de póker profesionales En los que se juega mucha pasta Y creo que él ha vuelto a jugar ahí también Aunque desarrolla toda su labor profesional Como jugador de póker En el póker online Es un chaval realmente bueno Yo creo que lo escuché decir Que estaba en el top 10 De los mejores jugadores de póker online Yo creo que no es nada exagerado Porque el chaval lo hace muy bien Pero es que además O sea, yo admiro a Elías Y lo envidio Porque, mirad Tiene un canal súper currado Se curra los vídeos Los edita Le pone música Los... O sea, es alucinante También hace directos de póker Lo que pasa es que los directos Luego no los deja Porque pone música Y luego Sabéis que YouTube te corta O sea, por cuestión de derechos de autor Esos vídeos no los puedes dejar Pero los directos Si puedes poner Creo la música que quieras Porque él los pone Y lo que pasa es que luego No los deja en YouTube ¿Vale? Y me encanta porque Él es un chaval joven En el que Una vez Él contó su historia En uno de sus vídeos Ya antiguos Y cuando le dijo a sus padres Que quería ser jugador de póker Sus padres Creo que le apuntaron a un psicólogo ¿No? O algo así Si creo que Que era esa la historia Y el psicólogo le dijo a sus padres Pues que el chico está bien Y dice Lo único que quiere es ser jugador de póker ¿Vale? A partir de ahí Y entonces decidió irse de casa Y empezó a buscarse la vida Y estuvo No sé si estuvo en Tailandia O en algún país así Asético Y estuvo Y desde entonces Ha ido votando de país en país Y cada vez que llega a un país Se asquila a una casa Hace vídeos de cómo hace la mudanza Se va Viaja Cambia todo Imaginaos Todo el equipo Con Creo que tiene Tres monitores Los equipos El equipo portátil Todo el setup De focos De cámaras De tal Es alucinante Es como un Willy Fogg ¿Vale? Pero es un chaval Muy majo Súper honesto Es jugador de póker Profesional Sin lugar a dudas Gana mucha pasta Jugando al póker Y lo hago porque Este vídeo lo hago por dos motivos Bueno, por tres En primer lugar Porque me parece Que el póker y el trading Tienen muchas similitudes Y aprovecho para deciros Que si soy jugador de póker Y queréis aprender trading Aquí abajo en la descripción Tenéis un curso gratuito Para aprender trading Y os invito a que os suscribáis Al canal Para participar en los directos Que hacemos todos los días ¿Vale? Y también Tiene Tiene Bueno, tiene muchas similitudes Como os decía El póker y el trading El segundo motivo Es porque hay jugadores De póker profesionales Que hacen trading Que son traders Y que participan En nuestros directos Y en tercer lugar Porque quería presentaros A Lías Si os gusta el póker El póker es Una afición Y un juego Que tiene una gran Goza Una gran popularidad Y si no conocéis este canal Os voy a dejar El enlace al canal Evidentemente aquí abajo En la descripción del vídeo Yo os sugiero Que os suscribáis Al canal de Lías De haceros póker Porque es Una auténtica pasada Los vídeos que suben Vais a aprender un montón Por supuesto Lías Tiene una web Y se la curra Un huevo Tiene cursos de póker Tiene partes gratuitas Partes de pago Y por lo que dicen En los comentarios Tienen mucha calidad Y merece realmente la pena Ya os digo Que vais a aprender póker De la mano de un pro Yo no conozco a Lías No me llevo nada Por este vídeo Simplemente lo hago Porque creo que Hay mucha similitud Entre el póker Y el trading Al final gestionamos Estudiamos estrategia Intentamos seguirla Tenemos que pasar Muchas horas Delante de los gráficos O muchas horas Jugando a póker Jugando a muchas manos Es una gestión Es una gestión de emociones Continua Y lo más bonito Es que es un juego Que se puede profesionalizar Hay jugadores De póker profesionales Y hay traders Aficionados como yo Que optamos a ser Profesionales en el trading ¿Vale? Porque se puede ser Profesional del trading Sin lugar a dudas Y vivir de ello Como buena muestra Es por ejemplo Dani Y los chicos de ICB Que me ayudan Todos los días En los directos Traders Espero que os haya gustado Este vídeo Espero Que os suscribáis Al canal de Elías Porque la verdad Es que mola un huevo Y vais a aprender un montón Y es un tío Muy majete La verdad Es que muy majete Y los vídeos Ya os digo Yo no tengo ni idea De póker Ni quiero aprender Pero me mola bastante Muchísimas gracias Espero que os haya gustado El vídeo Que os suscribáis A este canal de trading Y recordad Si queréis aprender trading Abajo tenéis un curso gratuito En la descripción De este vídeo Y Estad atentos Porque vienen sorteos Un sorteo Un mega sorteo En el que Habrá como premio Una cuenta real Para que podáis operar Por supuesto Un programa de mentoring Como os decía Y algún Regalo más ¿Vale? Que voy a meter en ese pack Para un único ganador El objetivo es que Quien gana el sorteo Que vamos a hacer Pueda dar ese paso A aprender trading Vaya ya con una cuenta real Y venga acompañado De un equipo de mentores Que le ayude Que le asesore Y que para que pueda avanzar De la forma correcta En este apasionante mundo Traders Un abrazo muy fuerte Espero que os haya gustado El vídeo Darle a like Y compartir El canal a saco Por telegram Por whatsapp Con vuestros padres Con vuestras madres Con vuestros vecinos ¡Adiós!